Hola Venturetianos, el día de hoy vamos a intentar comer con 100 pesos aquí en Toronto 100 pesos mexicanos son alrededor de 7.33 dólares canadienses Por lo que he visto 7 dólares con 33 centavos es muy muy poquito dinero Así que les confieso que traigo una manzana en mi mochila Por si no nos alcanza para muchas cosas Justo ahora vamos caminando hacia St. Lawrence Market Un mercado que me recomendaron muchísimo Así que vamos a ver si nos alcanza para mínimo una cosa Solo nos quedarían 5 dólares para el resto del día si me compro una galleta Cada brocheta cuesta 3 dólares Casi la mitad de nuestro presupuesto Vi las jaulitas y me emocioné mucho porque pensé que eran perritos Pero no, son pedacitos de pan Ok, confundí pan con perritos Tienen al queso en todas sus formas y presentaciones Estas son salsas, dice que pican mucho Pero dudo que sean competencia para las salsas mexicanas, la verdad La vean esos huesotes, que pasado Que pedo con la playerita para que tu bebé esté mamado Miren, con que así se ven las trufas que nos habían recomendado para la hamburguesa Es una cosa negra, nunca la había visto Y ahí están los hongos también Acabo de ver a una chava preguntar cuánto costaba una mini latita de trufas Y costaba 30 dólares O sea, esa latita cuesta 4 veces nuestro presupuesto del día de hoy O sea que obviamente no vamos a comer trufas ni de chiste Al menos aquí sí ponen las cosas en libras y en kilos Así sí le entiendo Qué pinche miedo con ese payaso Y también con ese señor Y con ese vato del acordeón Y con ese vato de la guitarra Y con esa morra Y con ese vato de la trompeta Y con ese vato que nada más nos está viendo Y su novia que está abrazando a una niña bebé Y la vaca, la vaca pervertida ¿Puedo comprar una pollo de pollo de pollo? Es lo más barato que he visto Una pollo de pollo Ok, ya tenemos nuestra primera comida Que sorpresivamente solo costó 2 dólares Bueno, 2 dólares con 10 centavos Porque aquí Porque aquí los impuestos están algo pasados de lanza Pero bueno, por algo las calles están bonitas Nuestra primera comida es una albóndiga de pollo La cual está... Creo que está bien servida por los 2 dólares que costó Tal vez no se vea súper apetitosa Pero sí huele delicioso Para el precio se me hace bastante bien servida Es pollo y esto parece ser gravy Lo que no me gustó Lo que no me gustó es que le pedí al vato Que me calentara la albóndiga Ok, eso suena un poco Le pedí que pusiera la albóndiga en el microondas Y luego me sirvió en este plato Esas que se derriten Así que eso no está tan chido Pero bueno, vamos a probarla No está mal, pero no la calentó lo suficiente El sabor sí está bien Estoy seguro que si hubiera estado bien caliente Hubiera estado mejor Esperaba un poco más Pero bueno, son 2 dólares Así que nos quedan 5 dólares y 20 centavos Por gastar el día de hoy Así que vamos Ala, vean esa mesota Está gigante Huele horrible aquí Vámonos de aquí Miren, son como resbaladeros O como olas Está muy chido esto Qué chido Son atracciones para tus mascotas Y tienen un perrito gigante Y un gato Ok, tengo una idea O sea, qué te parece Si mientras buscamos comida barata Para que nos alcance el presupuesto Qué tal si vamos al acuario Creo que estaría divertido ir al acuario He visto que es de las cosas más recomendadas aquí Así que vamos Tengo el presentimiento De que vamos a terminar Comiendo hot dogs Del 7-Eleven O algo por el estilo Está súper chido El letrero de piso mojado Wow, neta Si parece película de terror Como en Buscando a Dory Cuando todos los niños Están metiendo la mano Qué miedo Aquí te paras Te pesa Y te dice cuánto costaría Si fueras atún Hace rato desde arriba Vi como un señor Intentó voltear Uno de estos pobres animales No, ni de chiste Nos alcanza para nada Qué chingadosas eso aquí Me recomendaron demasiado Que viniera al acuario Me arrepiento un poco De haber venido La verdad sí está muy triste Hay demasiada gente Y solo puedes ver Cómo los humanos No se han dejado de reproducir Y no cuidan nada Vi como un señor Volte a uno de los animales De cabeza O sea, se podía morir Y una de las chavas Que trabaja en el acuario Le pegó en la mano Y yo, qué bueno O sea, se nota Cómo la gente No ve a los animales Como seres vivos Los ve como cosas O como un show Así que no No fui fan Ya tenía mucho tiempo Sin ir a un acuario Y creo que va a pasar Mucho, mucho tiempo Antes de que vuelva a otro A menos que sea Como un lugar muy especial O que sepa Que sea un santuario O algo por el estilo Si no, no Vamos a seguir buscando Algo que cueste Más o menos 3 dólares No he encontrado Nada tan barato Desde la albóndiga Y las cosas que vendían Alrededor de la albóndiga Pero ya no vamos a regresar Al mercado Así que tengo que comerme Mi manzana Ya me estoy muriendo de hambre Pero seguro Si seguimos explorando Vamos a encontrar algo Que cueste menos de 3 dólares El hot dog vegetariano Cuesta 2.50 Así que vamos a pedir uno Esta moneda es de 2 Y estas dos de 25 Entonces son 2.50 Honestamente pensé Que no íbamos a encontrar Nada tan barato Como la albóndiga de pollo Pero ya tenemos Nuestra segunda comida Que es un hot dog vegetariano Que nos costó 2.50 Así que en total llevamos gastados 4.50 Y nos quedan 3 dólares Con 20 centavos canadienses Para gastar Le eché mostaza picante No sé que tan picante Este la verdad Pero bueno Vamos a descubrir Que tan buena esta Número 1 Si esta muy rico Número 2 Si esta picante La mostaza picante Ay que raro nacimiento Puros conejos Ni el niño Dios pusieron Ok aquí las donas Si están muy baratos El pan también Si son un poco más caras Que en México Pero no está mal Por un dólar Puedes tener una dona Nos alcanza para gomitas Pero no creo que sea bueno cenar eso Estos sándwiches No nos alcanzan Aunque no se ven tan mal Amo las oreos de menta Pero son muy caras Si nos alcanza para una sopa instantánea Pero no se me antoja tanto La verdad Esto se ve bien Vamos a llevarnos los manguitos Aunque no viene el precio Espero que sea barato Estúpidamente asumí Que los manguitos Iban a ser baratos Porque son frutas Y era un vasito pequeño Y compré agua Y creo que es la primera vez Que fallamos horriblemente Este reto Los manguitos del Seven Costaban 3.90 Y teníamos 2.80 Bueno mis chortianos Gracias por acompañarme Comiendo con 100 pesos La verdad siento que los decepcioné Un poco esta vez Me siento mal Nos pasamos del presupuesto Porque no vi el precio Estúpidamente Estoy haciendo un reto Y no vi el precio No sé qué me pasa Pensé que asumí Que la fruta iba a ser más barata Hasta quería llevar más cosas Algo que hay que tomar en cuenta aquí Es que cuando vas a pagar Cuando ves los precios No te ponen los impuestos Una vez que vas a pagar Sí te ponen los impuestos En muchos países Al final de tu viaje Te pueden regresar los impuestos Como en Japón Al final Tú entregas tu ticket Te piden tu pasaporte Y te regresan el dinero Aquí no Aquí no te regresan el dinero Entonces si es un poco más caro Un dólar canadiense Son alrededor de 14 pesos con 10 centavos Entonces Obviamente les voy a convertir también Con otros países Como Argentina Perú Y Estados Unidos Cuánto es un dólar canadiense Pero bueno Gracias por acompañarme Espero que le puedas dar manita arriba Espero que te haya gustado Que te haya servido Y de nuevo Perdónenme Por no haber visto el precio Y pasarme del presupuesto Pensé que iba a ser más barato Porque estábamos en un 7 Y era fruta Era un vasito con fruta Pero si aún así te gustó el video Dale manita arriba Compártelo mucho Y nos vemos en el próximo Y si no te has suscrito Suscríbete Voy Oké 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 Oké